una pija así toda doblada y clácida para vos, pero todavía está bueno mirá, mirá el sed del anti-mage parece, no sé discusiones de sed, es de Amwinter Owls me voy a conseguir un delalina esto está kawaii Carla ya tenemos un sed delalina ¿cuánto sed delalina querés? explicame, explicame dos es una buena respuesta la verdad que es una buena respuesta polo, polo, que parece empezar con Mortal Kombat, polo, polo espera, espera, espera el del castor que vos decís serías es el que el topo kawaii el caballero castor que se quiere enfrentar a Rojan no sé, pero pero es un topo caballero castor el que te digo es un castor pero es un topo carta, castor le dice a lo mexicano pero hay una diferencia entre un topo y un castor eso es lo mismo no es lo mismo vos no estás en la tierra, vos no estás en el agua no los dos son anfibios el topo también es un anfibio si creo el topo que hace huecos en la tierra campeón si, y el castor cual es? el que hace huecos en la tierra no, no el castor hace represas a base de troncos la mierda ea ea, estaba bien en biología poné castor en google y poné topo en google son iguales? no, no son iguales son iguales son muy diferentes no importa por mi son iguales Fede dedicate al canal de youtube por favor es lo que me ha sido un video encuesta el topo y el castor son iguales o son diferentes? jajaja che la verdad medio necesitaba el gordo de balde para sacar 4 cofres diferentes y tentar a los jugadores, gastadores de plata conseguir 12 sets nuevos o mas es que tenía mucho aceto atrasado es medio medio retrasado el gordito de balde cuando termina lo de esto? que causa? cuando termina cuando termina el verano marzo carla pero ellos son yanquis de europeos osea... 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 vos te estas cagando de frio allá estan paseandose por las playas en sunga osea no quere que te lo expliquemos con manzanas y peras ¿Qué? ¿Por qué manzanas y pera? Porque con patas de fashu O con bananas y quinotos ¿Hablan de banana, Nico? Ema, ya sabemos que es tu fruta preferida, por favor Estoy bien enderezando banana con el horto Estoy a buen trabajo, Ema Che, que onda, que los wards estos son de... Team... Team, no, ¿eh? ¿Allianz? Team, con M Obvio El team El team ¿Qué wards? Es un wards, mira, no le digo muchas gracias a ese wards Che, por 3,99 estos zets deben ser legendarios o me parece a mi? No, se vieron que es legendario del team Epoca es legendario Yo quiero el set de punk, o sea, quiero tener una bola que me flote en la cabeza Es lo mismo, es lo mismo, es siempre lo mismo Pero bolod, es re troll el punk El zetsil Y el que los haces también ¡Y bueno! No importa ¡Y vos! Ya sé lo que se puede Eternal. Alliance Eterno de la leana, somos alianzas porque... Estos vienen plata porque saben que no van a ganar el The International amigo Aún no, píbala, píbala, píbala Oh por dios Nosotros vamos a ganar el The International Claro Claro Ah, encontró partida Claro que sí, Champions Dios que es con el diseño este de Taringa Que asco, boludo Valvia podría, o sea, eliminar las imágenes del compendium PARA EL QUE NO TIENE COMPENDIUM Me aparecen ahí Van a ser inmortales nuevos Cómpralo ahora y obtén al mini pulje Tres modificadores atmosféricos Lo metetelo bien en el... Acerca de esta ¿Qué carajo? Y ahí está Vamos contra... Víctor En el carril superior tenemos a Víctor Uno notrovert Introvert En el carril del centro Jack Wong Como Culler Mateo Zedú Mateo Zedú, Thean Zip La Jeta Y Sesh Dígalo con estilo Sesh Y contra ellos juegan Uno, 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 repetidas veces El más sexy Uno periódico se dice Patata no kawai Varias rayitas rango No, porque el periódico va después de la coma Fede, ¿eh? No, perdón Sí, uno periódico Y terminando la lista No, porque el periódico va después de la coma Terminando la lista Clover, Emmy, Pro Señoras y señores Uy, son rusos ¡Son rusos! Yes La puta ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Easy Bueno, al menos no nos pueden putear en brasileros Es Es un progreso En portugénico Dios mío No, porque es un portugués adaptado al país de Brasil O sea, es brasilero Claro, claro Está totalmente fríjamente calculado Banea, Nico Banea 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 el campo de batalla en seco. What?! Ha? Que carajo! A ver! Jeje! jejejejejejejejejejeje! Tienes suerte en este momento será EasyRing Que carajo! No, estos flamenos son de de Rusia Y Raf queens que como el rejo jajajajajajajajaj либо Un herillo fácil! Nos van a cazar! Nos van a cazar! Jejejejajajajajajajaj Escucha Nico, escucha, apretate mucha atención Baila puta Eso dijo exactamente lo que Entendiste? Si Es muy cruel Ok, eso, eso, justamente eso ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ya, ya con Google Traductor me voy a ir para el Mundial de Rusia 2018 De una Es la que va Uten, tajen, tajen, magia, tajen Debe empezar, si ahí te entienden Oh, que... Lo arrestaban, a ver ¿Qué dijiste de mi mamá? Uy, Mid contra la Mirana Interesante Te dije que piqué a Mirana inútil Yo no dije eso Ahora que lo he dicho El combo Por favor, para más información visite Dota WTF El combo de Vayne Mirana Interesante, no? Son unas personas muy inspiradas ¿Pero no? Nico, sobre eso opinas que Pascu Siempre se viste bajando Claro, eso es Pero yo les voy a hacer Les voy a hacer una más jodida porque... O sea, me hacen enojar Y cuando me hacen enojar Saben que si los huermen fueron Y bueno Estamos... ¿Por qué le pilijito al Yaman? Dios ¿Y quién dijo que lo va a usarlo? ¡Ah! ¡Por este partido! ¿Cómo le decís elegir al Yaman? ¿Querés que no te piqué al Yaman? Piqué a mi otro L que no sea... Sniper 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 ¿Para qué hacia combo? ¿Qué hacia combo con esto? Cállate, Emma. Me estás cansando, Emma. Me estás cansando. Bané el Omni Night. Ok. Omni Night. Y ahora vanieras así como un carry re loco. Vanieros un Ray Knight porque el otro día estaba viendo un video y es durísimo, no lo para nadie. ¿Lo quiero usar? Aguante el Ray Knight con ulti, Roshan y Reflasher. O sea, es... No se moría más ahorita. Nunca me moriré. ¿Sabes una team fight que muera después de eso? Yo lo reporto. Tienes que hacerlo siempre. Si Emma pique el Ray Knight, no lo ganes. No, no lo voy a piquear, no tengo ganas. Listo, Ray Knight. Ay, Dios. No, voy a bañar otra cosa que nos puede hacer. No. Ray Knight. Bueno, está bien. Bañé el Ray Knight. Tienes que lo iba a usar, Nico. Dios, qué especial. Sos peor que una mujer, eh. Sos peor que una mujer. Mi polar a cagarse. Ojo. Soy del team de Emma. Tinkerbot. Emma, quiero que uses al Furion. Repushed. Vamos, que no. Dale. Fede usa la de Aproped y Ari usa el Enigma. El DOOM va a estar re dura. Encima va a estar con la trilane abajo. Miranna, Bane y el DOOM apareciendo de la nada. Ella, si te marca no se le ve pa un shot. ¡No, espera! ¡Disco! ¡Disco! ¡No! ¡La puta que te parió! ¿Vos estás ahí? Yo quería usar anti-mage, boludo. ¡Ay, especificate! Y pero si no lo preguntabas, boludo. Y vos me tenés que preguntar. Yo no tengo que preguntar nada. Usar es Ben, si lo sabés usar bien. Uy, la puta madre. Sí, bueno, pero me rompe el ojo también. Pique al anti-mage que yo uso el Ben. ¿Sabe usar el Ben? ¡Ah, Sniper! ¡Listo! Por favor... ¡Bueeeeee! ¡Ah, pará! Pique a Menseu, ya fue. Pique a Menseu. No, Ema. ¡Tío! Pero mirá lo que sacan. Ema, Dios mío. La 2 de Saturon. No, me hace poronga la Sniper. ¿El Viper? También me hace poronga la Sniper. También me hace poronga la Sniper. Sniper hace todo poronga. Ema, tenía que elegir un héroe para Mid. Lo siento. No, no, no te lo hagas. No, no. Nadie quería el Mid. Voy a jugar con la Nikon. Ali, vas a tener aquí en medio. Lo siento. Si me piqueas... Si me piqueas el Troll y Ema usa el Ben. Yo voy con el Necro. Ah, con el Necro lo hago pija. Bueno, ¿querés el Necro? Sí. Piqueame el Necro. Igual lo que se utiliza el Necro es que cualquiera de los 5 lo puede usar. No, cualquiera de los 4. ¡Carla no! No quiero... Lo que sí no quiere ir abajo. Abajo está destinado a Mirana y Vayne. Si a vos te gusta estar arriba, por favor. Es muerte segura. No solamente Mirana y Vayne, sino que va a estar el Doom Night esperando en las hojas. No, pero... Pero yo sé que si voy abajo... Carla, el... El compañero... ¿Cuánto todavía tiene Nerly? Carla, 600 de vida por ahí, mamá. ¡Ancien! Tiene foca alta, boludo. Le falta... Un carry. Le falta un... No, mi sniper... Mirana... No, le falta el... El de solo top. Que va a ir de arriba solo. Yo bañaría... Un Dark Seer, Dark Seer. Siempre va solo. Ah, vale. ¿Dark Seer o... Dark Seer, Dark Seer porque... No, Dark Seer porque le va a complicar la vida además. Esperen más, se complica la vida solo. Pero encima que le ganan la partida. No, no. Acá el que me gana la partida es Ari que desaparece... Una hora y aparece a la hora todo duro. ¿Por qué le picas el Viper? O sea, es la charla típica. Y Ari en la jungla. Ari en la jungla. Los... Los tira en medio... En la jungla. Los van a ganar... En la jungla. Sí, sí, pero después se lo fila todo. Uy, que no es el helicopter mid, la puta que me ponía. Va a ir mid, y el sniper va a salir. No sé quién iba a sacar el sofá. Ese es el sniper y su primo borachón. No, el sniper es el pobre que le alcanzó para la pistola, y el helicopter es el grosso en avión. Que se le acaba de lanzar. Si subiera el sniper arriba, el helicopter me dice, sa, sa. Fede y sus actualizaciones de Dota. Se dan cuenta que quitó al pin y iban a ser un asco, ¿no? Mal. Falta... Ari. Te escucho, Ari. Templar, Luna, Riper. Yo sabía que me ibas a responder por eso. Así que... Si elegís uno de rango, tenés que culear. Digo de gozo, de melee. De melee lo van a culear. Si. Viper. Llegó de Viper. Eh, yo pensé lo mismo. Viper. Y como siempre, acá la rodean tres verdes y un cara de nada. Bué. No, cuatro verdes. No, tres verdes, de verdad. ¿Dónde tenés cara de verde vos? Explícame, explícame. Pobre. Ah, no es cierto que lo usa Ema. Este va a ser cancerigen. Ema. Este va a ser cancerigen. Ema. Consiguió el topo. Yo sé que tenés un topo. Yo sé que tenés un topo. Yo sé que tenés un topo. Uhhh. Durísimo. No, tenés que a vos. ¿Por qué crees que sigo? Durísimo. Durísimo. Y Ema con su sexy seder. O sea, si Ema la banqué es culpa tuya. Y de nadie más. Yo poco me tengo que hacer cargo de Ema. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos a seguir a las líneas? Ah, mira Carla. Mi casco es súper pedófilo. Vení, vení. Mirá. ¿La busiste? Pedófilo de otro nivel. ¿Qué carajo? Tengo la gema cinética. Bueno, cuando tirenme un tiro debe ser. Le doy una vuelta toda pedófile kawaii al mismo tiempo. Es como si tuviera anteojito, boludo. ¿Conocen más pedófilo? Viste que los pedófilos tienen anteojo. Vení con la guarda. Ah, cierto. Vení. Volvé. Volvé. Caminá, mujer. Hacemos dúo en mil. Dale. Suportemos. Chau, mujer. Ahí el hyper salió. Salió un... Sacaba un milito de galera de la boca. Dándome cuenta que acaba de venir el combo asqueroso Mirana-Vale. Vengo abajo. Tuve que haber ido arriba. Si. Pórete. Si. No, porque si ponés tu podercito de mierda a ese que le haces daño cada vez que tiene una habilidad. También. Pero como Nico es normal le puse la Q. Obvio. Como Nico es normal puse el poder con él. Mirá, mirá quién están acá. Me guardaron en el mismo lugar que nosotros. Jijiji. 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 Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Mirá quién está a mí. Es Nelta. Es Nelta. ¿Qué pasa al girocopter? Bueno, bien, bien. Y acá está el combo esperado con el girocopter. Acá está Doom. Acá está Doom. What the fuck. O sea, explícame. El Bane no se duerme. El girocopter nos marca con el misil. Y la mirada nos clava la fede. Uuuuuh. No, triple stun. No, no me jodas. Jijiji. No, no, nos llegan a stunar y morimos. Si. Bueno. Puto en manos, Dema. Yo diría que venga Carla a darnos una mano acá. No, mejor porque no. Porque Carla se va a comer todos los stuns. No, 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 no. Alguien piensa lo mismo que yo. Bien. Jijiji. Vamos a morir los tres y vamos a darle muchas muertes. Oh, Dios. Que vayanse a cagar. Ali, no pullemos, no pullemos. Dale que te estoy negando todo y sigue el carry. Acá donde pullemos, somos boleta. Que onda gato? Voy, voy. Voy. Che, ¿tenés para tenerlo? ¿Tenés para tenerlo? Jajajaja. ¿Tenés para tenerlo atenidamente? A ver. Y los labios de la sniper. Che, viste Ari, que es típica que el Bane se acerca como para... No, no, no. Espera a quien es el boludo que lo va a jarrasear. No, no, no. Espera a quien es el boludo que lo va a jarrasear. Encima estamos pulleando. Quiero no atrasar la línea. Vení Ari, porque si no vamos a perder ni ven al pedo. Falta el sniper, eh? Es que... Vamos a morir. También no es muy tentado al acercarse. Venga, vení. Nico. Vos y yo sabés que vamos a morir acá. Oh, ya. No podemos estar acá. ¡Ay, ay, ay, ay! Ah, bueno. ¿Y la flecha? ¿Para cuándo la flecha? No. No estaba la mirana, mira. Te salvaste. Encima dura banda. La dormida contra su madre. Falta mirana. Y no tenemos idea dónde está. Está pulleando la mirana. Ah, es cierto. No. Ah, sí, eso sí. El girocopter va a salir re duro de acá abajo. Dejame ganar, Miguel. Porque está farmeando. A ver. Vamos a llegar no podemos, pero tampoco... Te lo hice al amigo. Falta el sniper, eh? ¡Ay, no! ¡No! ¡Alejate! 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 ¡Corre! 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 Moriste. Sí. ¡Ay, carajo! Ahí tenés el combo de triple stun. Sí, me olvidé del... ...de las torretas del coso. ¿Qué viene acá? Ay, qué complicada se me puso la cosa, chico. Ay. Ponete la habilidad esa de la cosa. Así le haces daño cuando te tiran los stuns y todo eso. Sí, sí la tengo, pero la cosa que no dura mucho. Y si la tiro antes de que vayan a iniciar, viste, va a ser muy muy... Le puse la lluvia y coso, el... Estoy asegurado, Ari, que donde pueda nos van a hacer ese combo todo el santo día, boludo. ¡Alejate! 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 ¡Bien! ¿Qué hace el sniper? ¡Bien! 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 Tuve que haber piqueado a la miliana. ¡Sí! Te dije. No me dijiste nada. ¡Baboso! Te dije. ¡Baboso! ¡Baboso! Bueno. Y bueno. Vamos a tener que quitarlo. Ahora nos queda esperar a que pueda llenar la línea. Oh yeah. Oh yeah. Entra me traigo las botas. ¿Pas correr más rápido? Listo. Vení, Carl. Atenta. Guarda que van a banquear arriba. A banquear mid. Ok. Si bien. Falta guard. Ah, está bien. ¿Agarra algo de la milena? No sé. No tengo idea. No estaba bien. Dejé unos wars en... Oh yes. ...en la base. Bueno, ya voy a aportar los creeps. Falta el... Nave panic. Creo que tiene ulti ya. Ah, no. Ahí vuelve, ahí vuelve. Tenielo. Raro. Sí, tengo que ir a ulti. Ya tengo ulti, eh. Un abrazo. Cuando podes huir a banquear yo. Vení, 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 vení. No, 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 no. Por allá fue. Estamos teniendo un far... Amazing, ¿no? ¿Alguien alguno medio encomadito por ahí? Uy, viene el... Si, voy 8... Voy 8 DCS, imaginate el farm que tengo. ¿Alguien alguno encomadado por ahí abajo? No. Si no, nos podemos arcar. Ah, pero capaz. No podemos arcar hacia abajo. Capaz que nico con la explosión. Es que el problema es que donde hay una explosión de baby me duerme la miran me tiró una flecha. El giro me... Me hace mercoled. Y yo salgo gritando como nena. Agarrala, 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 agarrala. Y empezó de nuevo la fiesta. Solenta. Agarrala. Falta el sniper. Corre, Ari, corre, corre, vos... Adiós. Es del rato y yo, Fede. ¿No se murió el giro? No. No recalcamos el agiteado. Carajo. Yo me fui corriendo como una nena. Tuve que haber vuelto. Por la puta. No voy a dejarlo de nuevo. ¿Cómo estás, Demanari? Dejame ganar nivel. Ah, está bien. Cuando tengo la ulti, vení. Así nos matamos. Vení, vení, vení. Lo importante es que el Sven de Emma se farmea hoy. No voy a dejarlo. ¿Qué? Compa, toma la lluvia. Dejate de romper la bola. Nunca pasa. Carajo. ¿Cuántos hagan el ulti el sniper? 350. El tono de millones, ¿cuántos vos tenés de vida? Encima sacó T. Ella, tío. Eeeeh, típico sniper. Qué típico, Blum. Me llora a Fede. No, 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 no. Me llora abajo, móvil. Si vas a llorar algún lado. Uy, de acá. ¿La agarro yo? Agarrala. Falta el sniper. Seguramente fue banquero arriba. Uy, ¿y yo qué hago acá? No, 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 no. Estoy en un lugar equivocado. Estoy en un lugar equivocado. Agarrala, agarrala, agarrala. Agarrala, agarrala, agarrala. Falta el sniper. Tu, 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 tu. Buenísimo. Bien, carajo, bien. Ah, la flecha. Mi mirana abajo. No me hace nada. No me hace nada, mirana. Ah, subió la mirana. Ah, listo, ya está. Vamos a matar estos bolígrafos acá. Esa es la actitud, carajo. Tengo la ulti. Acá. Acá que doy visión al costado. Estás de cerca a mi, Ari. Mirana, mirana vacío. Ni bien vino acá vacío porque le quité tu raíz. Bien. Ok, ya no los podemos matar. No sé, yo lo intentaría. Apuesto que acá está guardiado. Eh, eh, eh. En, eh. En, eh. En explicación. Acerca tu madre. Salí, salí. No, falta mirarla. Ay. Sí. Debe estar en FOG. Ahí escondido. Te mata. Venga como se acerca el Bane. Ya, señor. Sí, no. Cuando se acerca, sí, Bane. No, no puedo asegurarme. Va para medio. Dios, el rango del sniper. Va para medio el Bane. Sí, ya sé. Me va a matar. El sniper se puede tirarla un directo. Sí, ya sé. Mirá, mirá. Pillero, pillero. Ah, la mirana está abajo. Pillero. Me siguen en el sniper y coso re loco, eh. ¿Estás sacando los war la mirana? Ah, eh. No te toca. Tiene muchos war pero no tiene sentries. Me tira mid. No, no me llegó. Sí me formé. Vos sí me formé. Le va el Bane. Le va el Bane arriba. Ahí anda ahí, ahí anda ahí. Por ahí no, por ahí no. Corre, corre. Uy, la flecha, boludo. Me ulté. Agarralo, 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 agarralo. Agarralo y lo matamos. Pico. Y viene a la sniper. Vamonos. Hugo agarro algo la sniper. ¿Qué agarro? Eh, inb. Inb. Y la tiró. Creo. Y la tiró, capaz que amagó que se iba. Cuidado, Ari. Quedémonos... ¿Cuánto tiene el ulti? ¿Quién? Bueno, se lo voy a hablar, es muy bien El Loom la tiene cada 100 segundos Se la debe tener ¿Quién le tiró? Me morí Uy, me está desguardeando Jala, jala, jala Ahora en 42 segundos lo ha matado Vos salís que no tenés mucha vida Me durmieron Me durmieron Y viene la flecha Pero ¿qué era tu? No la pegan Gracias 18 segundos y lo matamos Ahí, curate Chalice Night, pero yo no le puedo hacer nada Tu torero medio está bajo ataque Agarrala, agarrala Espera, espera, espera ¿Quién le encase abajo a ayudar? La Mirana está arriba Agarrala, agarrala Por favor Ah, la Mirana está arriba Ahora se lo puede Ni el Sniper Backend Vamos, vamos, vamos ¡GON LA FLECHA! Ah, ya está Voy a bankear abajo, che ¿Seguro que tenés a bankear abajo? Sí Sé que tienen ward pero Creo que no llegan El primero Todo el balón Quiero el slogan al giro Todo al giro O al Vayne Ah, giro, 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 giro Listo Pueden decrepitar ahí No, vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos No durmieron ¡Hola! ¡Ay! ¡No tenemos disabled, boludo! Ya muere, muere Bueno, no está la ulti al pedo de ese flaco Necesitamos 2 guards Es que nos desguardian, es la macana Pero acá arriba No, abajo Cuidado que no te metan las pichas Vamos a apoyar lo más posible No, ya volearon todo Ya volearon todo Vamos, vamos Volamos Sí, yo voy a sacar directamente protección de Shiga Porque... No, perdón El... Coraza de asalto Porque no se pija el sniper Sigue faltando el sniper Ahí está No, acá, vete, pero acá Mirarla Lo que saca es el sniper No, no lo tiro Uy, no, no, no Dejate, 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 dejate Me la pone Estoy muerto Uy, te tiraron todo Y la ulti Agarralo, agarralo, agarralo Agarralo Es que es imposible Ese giro está arriba Ya está por terminar BKB Tiene la ulti ya Dale El meme está abajo yo Si es que viene Agarralo, agarralo, agarralo Va una, va una, va una Le pido un Mirana Se fue el sniper Y vos podés buscar una del sniper, eh No sé de qué habrá agarrado Tiene ulti Mirana Ok Creo que sobrevida ¡Vamos! Bien, Emma Dios, el helicopter estaba acá arriba también ¿El sniper también? Oh, están todos los, el sniper Correcto Bueh Carajo Una conje ahí se estaban Lo mata, lo mata al giropter Mátalo Miran Bien Ari Vamos que vamos remontando a poquito gente Si, si Tenemos que hacer un... un ley bastante... Vamonos Ari Eman tiene buena ley El sniper, el sniper Ya te tengo Y me sacaron de war Te voy a ver acá arriba, Carla Y tiramos la torre Fede, ven, estate con nosotros hasta que tiramos la torre Vale Tengo el tirado Para que algo... cosa yo inicio Lo unico interesante que... La mayoria de sus héroes, aunque tienen buen combo, son bastante... El beng los hace bastante... Si, si, pija El problema es que cosa Hay que saber frenarlo Un silencer acá los haría bastante... No, pero pasa el sniper, aunque le tiras un silencio No te sirven no piso Che, Fede ¿Qué? Me hago cristales y después me hago BKB Yo critico Si, por eso Ayúmer Bien Bien Nooo Nooo Es que no tengo velocidad de ataque todavía Lo agarramos Lo agarramos Vayan a perseguirlos, perseguirlos Perseguirlos No, no, bueno, está bien No, no, no No, no, no No, no, no Voy a seguirme Cuidado el beng Puedo agarrarle a alguien Ah, Karras está invisible Vamos, apoyemos acá, apoyemos acá Y si bien se acerca el sniper a pegarnos, te lo metes bajo el torre y lo agarras Es otro el amor Uy No, 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 corre, corre, corre No, 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 corre, 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 corre Uy, vamos a meter aquí abajo Acá no tenés mana, ¿no? Si What the fuck? No sé qué ha sacado Un poquito más de mana y me llevo para tirar al... 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 Ufff Oh, se me estaba en el motor Cuidado Fede, que te puede tirar la ulti el sniper Ufff Bien Ari, bien 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 Estaba atrás nuestro lado ahí Si, si, nos querían matar Carlos, ¿puedes tirar más de Wichy? Avísame El beng hay que darse cuenta que el beng está esperando para... Posicionarle a... Alguien a tiro a la milana Cuidado Yo tengo que te acabe De dentro del... De dentro del... Alendrono Le podemos entrar, eh Pasan en un tirón de mana para la ulti Si, pero estamos nosotros Estamos 4 Ah, y este sniper es una... Bueno, bueno, bueno Ya tengo para la ulti Ok Se acerca el sniper que le da, eh Se acerca el sniper Se acerca el sniper Ah, está acá el sniper Vamos a buscarlo Fuego calerrón ¿Para vamos por atrás? No, no, tiene ward Si, no, si la minera andaba con una carga bastante grande de wards, así que no se confía ¡Oh, oh, oh, oh! No importa, no importa, bien, bien, bien Ahí, Carl Estaba esperando que alguien me vea a ese amigo Bien, bien, bien Listo, listo, listo Puyeme acá, puyeme acá Vamos, vamos, vamos Y empiezan las puteadas Bien, carajo, bien, bien, bien No, estamos hablando de la psicológica Puyeme un poquito más, dale Yo voy por abajo ¿Es un ulti, Carla? Oh, no, te moleste No, 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 no No, 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 no Vamos, vamos, que esto se gana Y el tema de andar arriba así, fermeando ahí. Viene en mid, eh. Viene en mid. Yo me compro un... Dejala, 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 dejala. Dejala, dejala, dejala. Con Nico. Que tiene para tirar ulti ella. Viene en mid. Si, yo le voy a tirar mi ulti a la torre. Así le voy succionando la vida. Les baja en dos. Carla, vámonos. Listo, Carla, Carla, vámonos. Cuidado la flecha, cuidado la flecha. Uy, me está desguardeando la puta. La mate, la mate, la mate. No, 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 no. No, 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 no. Me tiro Doom, me tiro Doom. Vale, dejala, Fede, Fede, salí. Si, si, si. ¿Vas a salir? Ah, me voy a morir, boludo. ¿Cuánto dura el Doom? Abajo del costado. Oh, te falta poquito, listo. Me voy a comprar. No, no, no. Tienes que mantenerte cerca a los creeps. Como para escribir a flecha, porque creo que la minura está acá. Ah, no. Mirá, 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 mirá. Mirá, 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 mirá el sniper. Tiene el sniper. Ah, Dios, que asco el sniper. Vámonos, vámonos. Tiene el sniper, tiene el sniper. Tiene el sniper, tiene el sniper. Mirá, 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 mirá. Te quiero tirarlo ulti, Fede. No pasa nada, ya está. Vamos a agarrarlo, vamos a agarrarlo. Dale, yo le tiro el ulti. Si ya lo agarran ahí, yo le tiro el ulti. No, 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 hay dos, hay dos, hay dos. Uh, de guardia de mirana. Nos van a invocar una flecha. Nos van a invocar una flecha, te lo digo. De guardia de mirana. Si, nos está desguardiando todo. Perdón. ¿Es más, querés entrar todo duro? Esperá, bajate bien. Uy, esa flecha. Es esa flecha. Mal da. ¿Entró? Listo, vamos, dale, entré todo duro. Dale, eh. Aprovechen que Vayna está top. Ni te doles. Uy, lo que te pegó, boludo. Sí. Cuidado, Nico, Nico. Salí de ahí, que están los naves con doble daño. Salí de ahí, que están los naves con doble daño. Oh, hasta... Ah, pega muy bien. Seguí. Cuidado. Bien. Odio esos héroes puberos en CapTime Mod. Que asco. Pujere, puere, puere, puere. Aprovechenlo, puere en mid. Aprovechenlo, puere en mid. Desde la tumba. Vuelo hasta la muerte, cae. Dios. No se enoje, señores naipe. Por favor. No se enoje. No, claro que se enoje. No, claro que se enoje. Seguí al tomo. ¿Eh? Nada, tiramos igual esta. Vamos, con huevos, con huevos. Ovarios en el caso de Emma. Listo. Ya tengo shivas, Emma. Ya sabe lo que es el shivis. Shiva, shiva. Vamos a shiviar a todos. ¿Qué te está sacando Mekan? ¿Qué onda? No se. Jajajaja. Buena respuesta. Me lo dijo todo. Nico, sacate... ¿Qué pasa? ¿La pipa no? No. Nooo. Five click. Vuelve. Cogelaste los árboles, men. No, yo voy a sacar... Oh, men. ¡Mira el que está desguardiando! ¡Hijas de perra! Sí, porque ahí fue muy obvio. Nos matamos. ¿Entra? Fede. ¿Tenés ulti? Dale, sí, sí, tengo. Entra, entra. No, no, no. No, no, no. Fede. Estoy tratando de salir, pero estoy... Viste, no pasa nada, no pasa nada. Bien, bien. Sigan gastando las ulti. Uh. Y bueno. ¿Viste? Yo les cuento mientras que hago un baile de limbo así para abajo. Uh, tiene visibilidad. Eh, no, agarra si, agarra si. Uh, Carla, agarra alguien. Entra ahí y agarra. Agarra el sniper, agarra el sniper. Agarralo, 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 agarra. Agarra el sniper, agarra. Agarra el sniper, agarra. Agarra el sniper. Me te pone re durito. ¿Qué tal? ¿Me dormí? ¿Me dormí? Otra vez, en serio. No. Corre, Carla, corre. Ahora te curo yo. Listo. Me está matando a ver. Te curo, te curo, te curo. Listo. No muero igual. Puye más miedo. No, no, morí. El te se borro. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a tirar a Miguel. Dale, conmigo, conmigo, puye. Tanque, 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 tanque. Vea. Cuidale. Listo, ya está, murió. Vamos. La guadaña gigante, boludo. Encima hago un bailecito sensual. Listo, corran. Cuidado, cuidado, Udry. ¿Qué pasa? Eh, eh, eh. No, Emma, ya está, ya está. No tengo... Uy, Emma. Bueno. Tiremos, tiremos la cosa acá. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Te matan con el inútil el sniper, pero bueno. ¿Qué te dije? Me lo puso por la espada. Fue horrible. Ajá. Ni con si corre un poquito, mapa. Vamos, tirado. Uy, corre, corre. Así que corre, 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 corazón. ¿Cómo eras esa? Corazado. De los tebados de Ambrose fuiste. No, sí. Ay, me encanta, me encanta. Oh, mirá un War. Ah, mirá cómo era ese cendré. No lo había pensado. Necesitamos Warscar. ¿Tienes Warscar? Vete una acá. Sí, acá tú. Espera, así que la pones ahí y después la pones. ¡No, iniciándole los dos! No dejemos que ese sniper se forme una de lo que... Mirá, 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 mirá. Vamos, vamos. Todo otra vez de guardeando, digo. Es que sí. Hay gente pesada, ¿no? Agárrala, agárrala. ¡Saa! Hay un guard acá. ¿Vamos abajo? ¿Vamos a tirar abajo? ¿Hm? Sí. ¿Vamos a tirar abajo y inicio yo? Vamos, vamos. Venga, vamos. Vamos a tirar el guardia de vuelta, conchudo. Espera, 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 Fede que les voy a entrar por atrás. ¿Van qué? No tengo ulti yo, ¿eh? Acá, les entro por atrás. Pónganse foc, pónganse foc, mori. Trá, 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 por atrás. Listo. Vamos, vamos, vamos. Espera, hermano. Se van, se van, se van, se van, se van, se van. Nosotros le puyamos y vos te quedas ahí. Y le pegás por atrás. Lo tonto. Nico, debe ser. Cuidado que Mirana... Amelia está muerta. Sí, sí, sí. Esperá, mate. Escapen ahora con ulti Mirana manga de babosos. Mira, volteo y la dejo para adelante. Sí, tirá, tirá, tirá. Todos mid, vamos mid. Vamos. Vamos, vamos. Voy yendo ya. Uy, no sé si meterme ahí, ¿eh? Fortify, Fortify. Dale, 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 con huevo, con huevo, dale, dale. La torre ya cayó. ¡Aaah! ¡No! Acá está el coso, acá está el dome. No, cuidado, cuidado de buscarlo. No, 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 no lo vayas a buscar. Si, ya no encontré un dome. Dale, dale. ¡Qué pedo! Minuto 27 recién saco. Miró esto. ¿Y tu meca si tu Fortify? ¿Qué es eso? Che, compramos un humo. Evo, compramos un humo y vamos a gankear. Está todo guardado por la mina. Así que, un humo nos vendría... Bueno. No, es que... Al Sniper, arriba, qué sé yo. Vamos, vamos, sin humo. Vení, dame un besito. El Sniper tiene el otter, ¿eh? Pero vamos por acá. Sí, por eso, vos no compraste polvo recién. Sí, sí, pero yo soy medio antigo. Dame un besito. ¿Viste el Sniper? Ari, vení, dame un besito. Vamos. ¿Te le polvo? ¿Fede? Sí, sí, sí. Le tiro las jivas también. Chivas. Le da un besito. Pero que Fede, vaya primero. ¿Dónde está? Creo que ya te veo. ¿Fede? No, está. Easy. Easy. El Sniper debe decir, pero yo lo mataba a ese negro. Pero, ¿cómo? Si soy invisible, ¿cómo puede matarme? Cheater, cheater. No, está ahí. Lo matamos. Lo matamos. Mecans ya sacó Carla, bien. Vamos a tirar acá. Yo voy a sacar varita para curarlos a ustedes. Agarra y qué. Te curo yo solo. Listo, ¿seguimos? Ese es boleta. Ese es boleta. Listo. Se le congeló el pecho, pecho frío. Vamos, vamos, seguimos, seguimos. Vale, que real el Sniper, eh. Listo. 10 segundos. 5 segundos. Pegale a esta Carla, los bichos. Listo. 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 Se vuelve, se vuelve, se vuelve. Nico, salí, Nico. Listo. Vamos, Mid. Así que corre, 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 corazón. Pollo. Bien, carajo, bien. Vamos, Mid, vamos, Mid. Buah. No, vamos a hacer la lunga. Ahora vamos a hacer Roshan. Vamos a esperar 10 minutos y va a volver a hacer Roshan. Y vamos a esperar 10 minutos y va a volver a hacer Roshan. Tampico que están en línea esto. Vamos a hacer la táctica. La táctica asiática. Vamos a hacer la lente. ¿Dónde? Lente y cuantos. Uy. ¿Dónde? Lente al otro, Playstone. Sí, tenemos que tirar los barracones, Mid, eh. Dale. Bueno, yo hace una cosa. Esta es para leer la tanguita roja. Obvio, para festejar. Te den la mierda. Eh! Que caj... Mira, mira, mira. ¿Qué tengo man 2? Che, ¿Qué carajos significa eso? Lo estuve esperando todo el día que hable para que le ponga eso. ¿Qué significa? Tirame las gomas. I lajan eso, ibas, ibas, ibas... Oh, la flecha, voy a ofenderla Emma salió, no te gustó El tío mirando, calí con la cara, calí con la cara Yo te he murió Que lindo El tío mirando, vamos de acá, no sé qué es Emma, la suda Me la suda Ah no, vamos, acá te vamos No me dejen solo Te la estoy Chirulti mirando, acá la china, no sé si termino yo Ah sí, vamos a tirar abajo No me esperas que me traen a la BKB Ay, es una abajo, el día de hoy ¿Hm? ¿Segura? No, es una abajo Ah, espera, espera, tú no te Vengan abajo conmigo, que tengo miedo Que esté tranquilo Travel Rock, Travel Rock Ahí va Ah, el culo era yo, Nico Si traigo los guardias y guardé ahí Lo tiré a una de patas Bueno, para agarrarlo, y que agarre mis cosas Y que agarre todo Y que agarre todo el cuadrado, el cubo Y ahí Y así No, bueno, agarrarlo de vuelta, ¿va entonces? Voy a poner los guardias Puedo hacer los guardias No me atrae Bueno Estoy esperando los guardias No me atrae 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 No, no, pero no No por ultimilana Mirala, mirala, viene Vain Tom, Tom Ah, bien No me atrae No me atrae ¿Qué haces? ¡Eee! What the fuck? ¿Es el split push? Si, pero esto es un despliezo medio raro Si, pero esto es un despliezo medio raro Eso pija la torre igual Agarre el lón, agarre el lón nomas ¿Que vamos a hacer? Te lo muero muero Vamos a todo bien Uy, hay el neistro Agarra el lón, agarre el lón ¿Dónde está? Acá, acá, acá Mirá, vení, vení acá Justo acá Ah no, maldición No sé por dónde se puede Acá está, mirá, mirá Acá está Es más, no tiene envid No tiene envid Me mataron ustedes, listo Vamos mid, vamos mid Vete Espera, vamos a tirar abajo ¿Qué pasa? Y ya tenemos los barracones Bueno, no Acompañame a los guardantes Acompañame a los guardantes No, nada, estas canarias No tengo más polos, nada Detección, eh Este Tira el ulti ¿Sabes eso? ¿Y no venís acá a tirar? Ah, viste No, no, no Me entretenía esa Que el viejo El viejo verde está en todos lados Carlos Ah, bien, Carlos está tirando ahí No No, nuestro Crips Carla va a hacer oficialmente La rompe-torres La rompe-bola La rompe-bola La rompe-torres Le he entrado No Ulti de cosas Ah no, cuidado, Carla atrás Veo llevar a Carla Ah no Acá Uy No, me quedé Buena cosa No No Carla carry ¿Listo? Listo Venemos Venemos, venemos Venemos, venemos Tiene que todo de calor intenso, Sniper A ver, explícame qué vas a hacer vos, eh Multis, mirá no Y este con su daño, con chasum Pero, quería agarrar las cosas Mirá, mirá cómo va a ser muy bien Quiero agarrar, mirá Mecan, mecan Mecan, tirá, mecan Tírate, mecan Uh ¿Por qué le pegó el otro? Me salve, te salve la vida, Carla La rompe la pelota ¿Por qué? Un viejo ¿Por qué? Tarejando ¿Qué carajos haces? tiempo medias brillantes Te decías, dirías eso porque What the fuck ¿Qué intento en russo? y bueno gente esto ha sido una partida de dota 2 ha pedido mis compañeros de equipo creo que no saben que los estaba grabando así que bueno espero que lo hayan disfrutado yo pensé que justamente por el nerviosismo íbamos a perder la partida pero no la hemos ganado espero que lo hayan disfrutado yo la jeje y que lo conste que conste que la jeje conste que la jeje empezó para el horto conste que la jeje empezó para el horto no me robaste yo he sido nicos y los vemos en el próximo vídeo chau chau